México comienza la reapertura, pero únicamente en los lugares que no han tenido ningún caso de COVID-19. No todos están de acuerdo, a pesar de que les urge volver a trabajar. Raúl Torres informa. Son notas de esperanza, aunque solo sea por unas monedas. Y es que la gente regresó a las calles. Es Monterrey, Nuevo León. Los restaurantes por fin reabrieron. Antes que todo se retomó la temperatura, en primer lugar. Segundo se le descentizan los zapatos. Y te cerraron las manos. Los clientes ya no podían con el encierro. Nos estábamos enfermando nomás de estar encerrados y pensando, sugestionándonos, ¿verdad? En muchos de los 324 municipios del país llamados de La Esperanza, donde no tuvieron ningún contagio, salieron este lunes a las calles para abrir sus negocios. Otros, como en Saltillo, Coahuila, reabrieron. Aunque ahí sí hubo enfermos de COVID-19, pero lo hacen en medio de la vigilancia. En momentos se consideraban como no esenciales. Y eso se van a ir ahorita reactivando paulatinamente con sus debidas restricciones. Sin embargo, aunque muchos pueden, no todos quieren la reapertura. Y es que estamos en el momento de mayor contagio, con más de 50 mil casos y más de 5 mil muertes. En 200 municipios de Oaxaca podrían volver a la normalidad. No hubo contagios, pero en lugares como Guelatao, esperarán hasta el primero de junio. No quieren arriesgarse. A nosotros del lado económico nos beneficiaría, pero si la consecuencia es que haya mayor contagio, pues se haldría contraproducente. Y aunque les surge la reactivación económica, la mayoría de comunidades indígenas decidirán su reapertura. Y aplicando su libre autodeterminación de usos y costumbres. Pero aquí nadie ha perdido la esperanza. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.